Música Pues bueno chicos y chicas Hoy estamos en un nuevo episodio Y hoy estamos en el número Número 13 Ay no no que viene la policía otra vez No vamos a dejarnos Vamos a dejarnos que viene la policía otra vez Que si no empezamos bien el episodio Que queremos ir a la barbería A ver lo que nos ofrece Lo que Y ya atracarle A la barbería Vamos a ver Pulsa para cortarte el pelo O dejarte barba Vamos a ver Nos vamos a sentar Eso es lo primero Haz lo que nos dice Peinado Vamos a ver los peinados que nos ofrece A ver Ahora es calvo ¿Te imaginas calvo? Sería guapísimo ¿No? Pues no sé que ponerme En serio A ver Vamos a ver Barba Con barba Sin barba Mejor Ay que está ¿Esa es la policía? Un momento Quiero salirme un momento Un momento Ahora vengo Un momento Tecana Esta es la que Empezó con el episodio Que he dicho A ver Están investigando Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Eh Que me ha pegado Un empujón Me quiere pegar Hola Que me pega Que me pega Que hace este Tal buco Si Toma Por pegarme A la cara Me ha atropellado este Vámonos Me ha pegado Pues Ya me vamos a robar esto La ambulancia Adiós Me voy en la ambulancia Al final Barbería Luego Luego Volvemos Barbería Luego Volvemos Luego Volvemos Que me tengo que ir Con la ambulancia Que me llevo Una ambulancia Que guapo No la ambulancia Llevársela Es que Si esos me pegan Pues yo tendré que Sacar mi arma Y pegarle No Si es que No puede ser Yo nada más Lo he rozado Y eh Me ha pegado Un empujón Y me ha empezado A ayudar No sé Pero lo que si es que Tenemos que correr Porque van a venir Los otros Y el helicóptero Y todo Y queremos Huir Y damos que ir a la barbería Claro Que dije Que Que íbamos ahí En el anterior episodio Que al final Se nos pasa El episodio Con la ambulancia Y con todo Ala, 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 ala Ala, ala, ala Ala, ala, ala Que estamos pisando Más gente Nunca Escaparemos De De la Policía Bueno A este ritmo No Que a lo mejor Sabe que tiene La La Esta Bien, bien A subir por ahí No lo sabía No nos vamos a poder Escapar nunca Trama el helicóptero Encima No Es muy difícil De conducirla A esta Grandísimo F Vale Nos estamos llevando Todo para adelante Literalmente Todo para adelante Mira la barbería Donde está Donde está Literalmente Todo Todo para adelante Y eso de ahí Que es Vale Ya hemos escapado Ya hemos escapado De la policía Quiero ver lo que es esto Antes de ir a la barbería Quiero ver lo que es esto A ver ¿Qué es esto de aquí? Vale Ahí se queda Ahí se queda La ambulancia Yo no he hecho nada Con la ambulancia Ah Que tengo la arma en la mano Me la voy a guardar mejor Ya ves lo que hay por aquí Que quiero ver lo que es Tanta te ir a la barbería Bueno 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 Espérate Porque Porque estoy viendo Que el episodio Ya va a acabar Y al final No vamos a ir a la barbería Así que vamos Vamos a ir a la barbería Y luego venimos aquí Y en el siguiente episodio Venimos a lo que es En el siguiente Porque estoy viendo Que se va a acabar ya El episodio Y Y no quiero Que prometí Que iba a ser En este Y si lo prometí Pues Lo tendré que hacer No vamos a hacer Media hora En un episodio Por eso Que mejor Vámonos Está guapa La moto esta Eso sí Luego Nos Nos Pillará la policía Y todo bueno A ver A ver Quiero A ver Te voy a decir Lo que quiero La barba La quiere corta Ahí está Córtame la barba Pero pelo no Te he dicho la barba Que está Pues Estaba tocando arriba Ahí Perfecto Peinado Pues calvo Calvo Déjame calvo Quiero ser calvo Ahí está Calvo Somos calvos Todo perfecto Muy bien Puedo cortarme El pelo Ahora te voy a atracar Así que Lleva Lleva cuidado ¿Cómo? A ver A ver Ya Ya me estaba Asustando Dame ¿Qué puedo robar Por aquí? No se puede coger Ala No me ha llevado Dinero Bueno no Mi dinero Me lo he llevado He venido de gratis Encima me he llevado Dejadme un coche Que está ahí la policía No Si es que ya la tenemos aquí Si es que la tenemos aquí Si es que la tenemos aquí ¿Dónde estemos para adelante? Que me tengo que ir Que me tengo que ir Ay Que no me Que no me deja entrar ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Dejadme entrar en un coche Que me voy a morir Tú para Nada Que ninguno se para Nada Lo sabía Lo sabía Que me iba a matar otra vez Pues nada Hemos atacado A la esta Pero no No ha servido de nada Porque no hemos ido otra vez A la cárcel Si es que no puede ser No puede ser No puede ser A ver ahora Cuánto lo hemos gastado Dos meses Al final nos vamos a quedar Pobres con tanto Con tantas cosas malas Pero bueno No pasa nada Continuamos En el próximo Mira este el coche Que no me dejaba antes Este el coche Que no Este el coche Que no me dejaba antes Bésate ahí ahora mismo Por no dejarme Tú Ahora me piensalo tú Bueno no pasa nada Nos despedimos Porque al final Va a venir toda la policía Y vamos a perder Otro 2000 Euro Como se llama Esa moneda Bueno nos vemos Mañana Mañana En un nuevo Nuevo Episodio Adiós Adiós ¡Suscríbete!